La idea de la sesión de hoy es que podamos mirar un poco esas estrategias de evaluación en las que podemos apoyarnos para realizar bien sea actividades que culminen con una nota o que sirvan como elemento para retroalimentar y acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Este ya es el tercer webinar. Básicamente mirar esas alternativas que nos permitan a nosotros hacer una evaluación, una valoración auténtica y confiable del aprendizaje de los estudiantes. Hay bastante cosas que hilar y letra menuda con respecto a cuando una evaluación es justa, es objetiva y eso implica una serie de procesos tanto como cuantitativos. La idea al principio es conversar un poco sobre esto y luego centrarnos en la estrategia que vamos a trabajar hoy que tiene que ver con las preguntas o las evaluaciones que implican una argumentación escrita. En este caso fundamentalmente nos apoyaríamos en preguntas abiertas y la idea es que podamos mirar qué nos dice la literatura con respecto a la manera de proceder cuando utilizamos este tipo de evaluaciones, bien sea con fines diagnósticos, formativos o sumativos. Un poco de lo que vamos a hablar ahora en adelante. Bueno, aquí tengo una cita de Winn del 2011 o una acotación que él hace con respecto a esa nueva visión de la evaluación que estando en la evaluación para el aprendizaje. Esto puede sonar, digamos, familiar para algunos docentes, para otros no, porque habitualmente pensamos la evaluación como un momento en el que el estudiante pone a prueba sus conocimientos y como resultado tiene una nota. Y realmente aquí estamos hablando de crear oportunidades para que el estudiante pueda evidenciar a través de la evaluación que tanto ha aprendido y en ese sentido poder brindar retroalimentación o poder hacer algunos ajustes en las metodologías o poderle dar la oportunidad de estudiante que busque apoyo en instancias externas a la clase, como por ejemplo el CRE, en el caso de nosotros, o algún otro tipo de apoyo en literatura y en materiales hipermediales, por ejemplo, que le puedan permitir al estudiante una mejor comprensión de las temáticas. Normalmente como profesores estamos muy habituados a hacernos la pregunta de qué voy a enseñar y cómo lo voy a hacer, pero no nos preocupamos de cómo voy a evaluar para poder tener evidencia de que realmente lo que estoy enseñando está promoviendo un aprendizaje en los estudiantes. Y si es así, qué tipo de evaluación es la más apropiada para poder tener evidencia de ese resultado de aprendizaje. No todas las evaluaciones se pueden aplicar de manera indistinta porque los resultados de aprendizaje van a implicar una ejecución o un desempeño del estudiante con particularidad en cada caso. Aquí también surge la pregunta que nos tienen en este momento y es si las aulas en línea o las clases remotas van a implicar unas consideraciones especiales en la evaluación. Y hay un punto importante que ha sido preocupación de la mayoría de los profesores y es cómo garantizo que no hay suplantación de identidad o plagio en el desarrollo de las evaluaciones que los estudiantes hacen cuando están en esta condición remota. Por supuesto, es un tema muy importante, pero no lo vamos a abordar en este espacio. Básicamente nos vamos a centrar en los aspectos pedagógicos. La revisión de la literatura ha dado todo este tema, no solo ahora por el COVID-19, sino por todo lo que es la formación en línea y ahí está. Siempre hay reto, hay propuestas e investigaciones que van desde utilizar cámaras de 360 grados para grabar al estudiante mientras hace la evaluación, el tema de los sistemas biométricos para garantizar que la persona a la que está ahí en el computador, el reconocimiento facial y, bueno, un montón de estrategias que básicamente lo que buscan es garantizar que eso se da. El profesor Javier dice, exactamente. Sin embargo, leí algo porque hay un documental que dice, plagio en las mejores universidades del mundo, porque estrategias o herramientas como Safe Assign o Turnitin, que son, sobre todo Turnitin, que es una plataforma muy robusta para detectar el tema de coincidencia en los documentos, ellos no lo llaman plagio. Igual ha demostrado que si el documento es una producción original muy bien elaborada, pues no va a aparecer ningún tipo de coincidencia o de plagio, pero ese documento elaborado en muchos casos no viene del autor, sino de alguien que tiene la habilidad y hace eso como oficio, es decir, crear ensayos, marcos teóricos para un tercero. Entonces, también hay una serie de detalles que hay que considerar con respecto a eso. De otro punto aquí importante sobre el tema de la evaluación para el aprendizaje es cómo nosotros utilizamos los datos que nos proveen esas evaluaciones para brindar retroalimentación a los estudiantes y para mantener el rumbo que llevamos en los procesos de enseñanza-aprendizaje o para hacer algunas variantes que nos permitan efectivamente que el estudiante logre los resultados de aprendizaje. Aquí hay una cita que llamó mucho la atención a uno de los artículos que revisaba, que habla con respecto a la evaluación. Esa es una analogía y es no se trata del destino, se trata del viaje. Y aquí fundamentalmente estaríamos a atención, en primer caso, del destino, no se trata solo del destino, con el tema de la evaluación sumativa, sino se trata del viaje. Es decir, cómo a través del proceso sistemático de evaluación o valoración con actividades en el aula y fuera de ellas podemos acompañar en ese viaje de aprendizaje a los estudiantes. Es decir, cómo podemos concatenar esos dos elementos de la evaluación para que realmente el estudiante saque provecho de ellos y pueda alcanzar las metas o los resultados de aprendizaje. Aquí hay otra que ilustré y que también encontré en uno de los artículos. Un poco la preocupación de la autorera por hacer comprensible algunas diferencias entre la evaluación formativa y sumativa. Y él hablaba de que cuando el che prueba en diversos momentos su preparación o su plato, está haciendo una especie de evaluación formativa. Pero cuando es el comensal la persona que prueba el plato, el que da un veredicto o el mismo juicio, él la compraba con la evaluación formativa. Entonces, en este caso, el estudiante vendría haciendo ese plato que vamos preparando y el que vamos acompañando para que al final logre ese resultado que nosotros esperamos. Un poco esas analogías para ilustrar las diferencias entre la evaluación formativa y sumativa. Aquí hice un cuadro que tiene creo que un poquito de información y habría que leerlo con calma, pero fundamentalmente para crear estos dos aspectos. Por un lado, la evaluación formativa podemos tomarla a través de pruebas de comprensión o pruebas para identificar conocimientos previos. Podemos generar espacios de discusión, bien sea a través de los recursos electrónicos o en la clase para analizar los argumentos de los estudiantes y poder brindar retroalimentación en función del avance que ellos vayan demostrando. También podemos utilizar los borradores de avance de los proyectos o de las actividades y tareas como una forma para hacer retroalimentación y brindar esa especie de evaluación formativa que progresivamente le permita al estudiante alcanzar los niveles que nosotros esperamos. También se usa mucho el tema de la revisión entre pares, es decir, que entre estudiantes se revisen sus materiales, en muchos casos apoyándose con una rúbrica o unos criterios que también le den a ellos puntos de referencia para que entre pares se puedan retroalimentar y puedan mejorar la comprensión de la temática. También se recomienda mucho el tema de las pruebas de autocomprobación o pruebas de autoavaluación de los conocimientos. En este caso, cuando son pruebas cerradas, se podrían administrar a través de una plataforma como Backward o el estudiante puede hacerse preguntas y tratar de responderlas tomando en consideración algunos criterios y de esta manera poder ir evidenciando qué tanto está alcanzando los resultados de aprendizaje. Fundamentalmente la información que se obtiene aquí de estas evaluaciones formativas es para hacer ajustes en la clave y para brindar retroalimentación. Aquí hay un aspecto, normalmente estas evaluaciones se asocian con lo que en la literatura se llama evaluaciones de bajo riesgo. Es decir, de bajo riesgo para el estudiante en cuanto no van a implicar una nota como lo sería, por ejemplo, un parcial como evaluación formativa. Entonces aquí normalmente se espera que estas evaluaciones formativas se realicen frecuentemente, por lo menos dos o tres veces antes de culminar un tema. Esas evaluaciones, por supuesto, sí se le va a asignar una nota, dado que el profesor considera que podría ser un incentivo para que el estudiante participe. Y creo que hemos tenido experiencia de que nos va bien cuando decimos estos probados en clase o estos quizzes van a ser parte de notas del tercer parcial o de alguna nota en particular. Y esto pues indudablemente hace que el estudiante tenga un mejor desempeño en ese tipo de actividades. No debería ser una nota, pero ha funcionado en estos contextos. Indudablemente este tipo de actividades tienen como es centrar en acompañar la aprendizaje de los estudiantes y de crear oportunidades para la retroalimentación. Esto digamos que es lo que podríamos mencionar a partir de la literatura. Aquí tengo unos referentes bibliográficos que están un poco pequeñitos. Luego cuando les envíe catina del PDF lo van a poder mirar, lo van a poder consultar. En cuanto a las evaluaciones sumativas, pues indudablemente con las que más estamos familiarizados son los informes de proyectos, prácticas o de investigación. Cuando el estudiante hace una maqueta final, un plano o cuando tuve algún artefacto como parte de un proyecto. Nuestros exámenes parciales o exámenes finales. Los quizzes que a veces hacemos para conformar una nota final. A veces encontramos profesores que dicen, el tercer parcial son cuatro quizzes que voy a hacer a lo largo de determinado periodo. Eso es una manera. Y que esos quizzes redundan en una nota que el profesor va a reportar posteriormente. También el uso de solucionarios de problemas en algunas áreas disciplinarias. Fundamentalmente las evaluaciones sumativas lo que buscan es asignar una calificación y que esa calificación permita evidenciar el logro de un resultado de aprendizaje. Indudablemente también se puede usar con fines formativos cuando al terminar un parcial, por ejemplo, nosotros podemos brindar retroalimentación. Y crear situaciones para que el estudiante mejore esos aspectos en los que tuvo un desempeño deficiente, por ejemplo, en un examen. Este tipo de evaluación es lo que se le llama evaluaciones de alto riesgo porque primero se hacen con poca frecuencia. Nosotros acostumbramos a hacer máximo tres parciales y un final. Y ahí se distribuyen los porcentajes. Es una evaluación única y que se ha pensado muy bien y se ha definido muy bien. Y tiene unas consecuencias obvias para el estudiante. Bueno, si tiene éxito o no en el desempeño de la prueba, indudablemente ustedes o todos como profesores estamos familiarizados con esto. Cuando un estudiante tiene una nota de 1 o de 0.5 o de 2 o de 3, eso va a tener unas implicaciones en su desempeño académico. Por lo tanto, hace parte de esas evaluaciones de alto riesgo. Vemos ahí, tenemos los dos canos de los que hoy día la literatura contemporánea habla de tipos de evaluación. Las evaluaciones diagnósticas también caen aquí dentro de las evaluaciones formativas, por eso no les dio un espacio aparte. Algunos autores las referencian por su característica aparte, sin embargo, la mayoría de la literatura hace referencia que son parte de las evaluaciones formativas. Aquí revisaba este libro que les coloco la imagen aquí del lado derecho. Ambientes de enseñanza de aprendizaje Blender y es un libro bien interesante que salió en el año 2013. Puedes cargarlo sin problema o también pueden pedir una versión impresa que tiene costo, sin embargo, la Creative Commons del libro permite que lo podamos descargar sin fines comerciales. Y ellos aquí plantean algo interesante. Cuando uno piensa la evaluación como un espacio para poder brindar retroalimentación y que el estudiante tenga mayor claridad de cómo va su proceso de aprendizaje, entonces estamos teniendo una visión bastante diferente. Cuando el estudiante asume que yo voy a clase es para empezar a detectar aquella información que el profesor va a colocar en el parcial, estamos cambiando completamente y de manera dramática la manera como el estudiante se acerca a su proceso de aprendizaje. O muchas veces cuando planificamos el desarrollo de las clases y decimos, bueno, esto que voy a mencionar ahora entra en el parcial, en ese momento estoy dando en un sentido completamente diferente al proceso de enseñanza. La idea realmente es que yo pueda propender por un ejercicio de aula, por una práctica de aula que promueva aprendizaje profundo y no que el estudiante se vuelva estratégico de identificar aquello que realmente va a ser pertinente para el examen. Creo que para la mayoría de nosotros es familiar cuando el estudiante dice que coge y eso entra en el parcial. Pues si me entra en el parcial no, lo estudio. Ya, Castina, el enlace igual lo puedes ver aquí. Aquí lo puse a pie del libro para que lo puedan descargar. Miren que aquí él hace referencia a algo que es muy interesante. Pero los estudiantes hacen lo que se les recompensa. Cuando él decía, profe, eso entra en el parcial, profe, eso tiene nota. Entonces, si eso es un móvil para ellos, es algo que los motiva, entonces aquí el autor dice, entonces uno debe asegurarse de asignar notas o recompensas o puntos, actividades que realmente fomenten un enfoque de aprendizaje profundo y significativo. Es decir, no es que un puntico porque llegó a tiempo, un puntico porque no se salió de clase, o un puntico porque levantó la mano y dijo dos cosas, sino creemos situaciones, puede ser antes, durante o después de la clase que realmente promuevan el aprendizaje profundo. Por ejemplo, que asignan una lectura y a pie de lectura hay una guía de estudio donde cada estudiante debe revisar las ideas centrales, debe hacer un organizador gráfico, debe hacer una síntesis, como elementos que evidencien que hizo una revisión de la lectura y que pudo comprender algunos elementos. O actividades durante la clase en la que el estudiante ponga a prueba que tanto ha comprendido la temática que se está hablando. O incluso actividades fuera del aula donde el estudiante pueda consolidar aprendizaje más y que eso implique una nota o un reconocimiento. Entonces ahí realmente estamos promoviendo un enfoque de aprendizaje mucho más profundo y mucho más significativo. A veces también encontramos prácticas para modificar ciertos tipos de conductas en el aula de que al inicio de la clase el estudiante comienza con 5 y lo va perdiendo en la medida en que comete una serie de fallas, faltar, llegar tarde, o comienza con 0 y puede terminar con un 5 si va cumpliendo con algunas cosas, entrega la tarea de tiempo, llega a punto a la clima si no falta. Entonces esas son prácticas que no es que estemos, pero no son prácticas que promueven aprendizajes profundos y significativos. Entonces la idea es que todos esos elementos, si el estudiante se mueve en algunos casos por una recompensa, que esa recompensa se la gane en función de hacer actividades que realmente sean costumidas para él y que redunden en beneficio de su aprendizaje. Bueno, aquí hay una tabla, dado que la literatura a veces presenta a autores que no están de acuerdo con algunas cosas. Ángelo y Cross son dos autores, Thomas Ángelo y Patricia Cross tienen un libro que es muy citado por la mayoría de estos libros que hablan de evaluación, que es sobre técnicas de asesmen en el aula y ellos también hacen una diferencia entre evaluación formativa y sumativa, fundamentalmente quieren hablar de valoración o avalúo y de evaluación sumativa. Un poco para diferenciar que en un caso yo no estoy asignando una nota, sino sopesando el grado de aprendizaje que está alcanzando el estudiante. Entonces aquí encontramos otros autores que fundamentalmente hablan de que hay unas cuatro dimensiones que hacen una diferencia fundamental entre evaluación formativa y sumativa. El tema de la calificación, que en general pues la evaluación formativa no debería conducir a una calificación, sino a un momento para brindar retroalimentación a partir de lo que el estudiante evidencia. El propósito fundamentalmente en el caso de la evaluación formativa es mejorar el aprendizaje, poder brindar retroalimentación, por supuesto poder en algunos casos cambiar el rumbo de la didáctica o de la práctica de aula que estemos desarrollando, o de instar al estudiante a que busque otros momentos de apoyo o otros espacios de apoyo fuera del aula, como el CRE, por ejemplo, que les había mencionado. Normalmente la evaluación sumativa lo que hace es emitir un juicio de si el estudiante alcanzó o no ciertos conocimientos hasta cierto punto donde hagamos unos cortes, o al final, y que básicamente es para dar un juicio público, en este caso una nota que subimos para ser muy específico en Aurora, que da cuenta de cómo va el estudiante. En cuanto a en qué se enfoca o a qué presta atención, indudablemente la evaluación formativa está muy centrada en si los estudiantes han adquirido las habilidades o los conocimientos específicos que yo tengo planeados en mi asignatura. En cambio, la evaluación formativa, al ser un momento único y específico, en el tiempo, lo que nos va a permitir es si el estudiante, ante un récord que planteemos, puede demostrar todo ese cúmulo de conocimientos y de experiencias que ha adquirido en un momento específico. En cuanto al esfuerzo, como mencionaba aquí, si te ha familiarizado a hacer evaluaciones formativas o actividades que nos permitan dar retroalimentación y evidenciar cómo va el estudiante en cuanto al logro de resultados presa, pues progresivamente va a requerir poco tiempo, son mucho más sencillas y se hacen generalmente durante la clase. Una evaluación sumativa o un examen, un parcial, por supuesto va a requerir más tiempo de preparación porque está en juego, como lo habíamos mencionado, la nota que le vamos a asignar al estudiante. Debemos procurar que sea un examen balanceado, objetivo, que tengamos claro si los ítems que estamos asignando cuando en gran medida usamos pruebas de opción múltiple, un ítem que discrimina, es decir, que pueden diferenciar entre el estudiante que se sabe del tema y el que no, cuál es el grado de dificultad de cada una de las preguntas y especificar exactamente el periodo en que lo vamos a hacer. Un poco la preocupación que tenemos ahora es, después de Semana Santa vienen los segundos pasales, entonces cómo va a ser ese proceso o cuál va a ser el desempeño del estudiante en función de lo que hemos podido trabajar con él a través de este tipo de experiencias remotas. Bueno, aquí encontré otro artículo que básicamente en este programa de frente resume un poco lo que he estado mencionando hasta ahora. Por ejemplo, ya hemos hablado de la evaluación formativa, es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, nos ayuda a nosotros como parques a hacer algunas modificaciones en las metodologías y en la forma como vamos a desarrollar clases futuras. A veces eso lo podemos, si lo hacemos permanentemente en la aula, los cambios los podemos hacer durante el semestre. A veces tenemos que hacer esos cambios para la misma asignatura del semestre siguiente porque tomamos la explicación, cuál fue el desempeño y la progresión de los estudiantes. Y pues ya he mencionado muchas formas de hacerlo, juicios rápidos, votaciones durante la clase, por ejemplo, cuando utilizamos los cambios de respuesta inmediata para que el estudiante responda a una pregunta de opción múltiple o haga una síntesis y la podamos ver inmediatamente a través de este tipo de recursos como Padlet, Sócrates, Cajud, Mentimeter, cualquiera de estos. Cuando al estudiante le pedimos que haga un organizador gráfico, por ejemplo, un mapa mental, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico y que ahí exprese lo que ha comprendido, también es una forma de pedirle al estudiante que evidencie lo que ha comprendido sobre una temática, o al asignar el cuestionario, por ejemplo. En el caso de la evaluación sumativa, pues ya todos lo tenemos claro, los parciales, los evaluaciones parciales y finales, los proyectos, pruebas estandarizadas. En este caso, ¿dónde está el punto de convergencia? En que son formas de evaluar el aprendizaje de los estudiantes que además ambas, aunque tenga asignación de nota, un bajo impacto y la otra un mayor impacto, ambas nos proveen información para poder retroalimentar a los estudiantes, poder determinar el rumbo que van a seguir las clases y poder planificar posteriormente cada clase en función de esa información que estamos utilizando como un rumbo para ver cómo es ese entorno de aprendizaje de los estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!